Entregamos otro golazo musical exclusivo para Jorgito González JG Producciones Esto es una premisa para Jorgito González 2020 ¡Salud, Jan! ¡Salud! ¡Salud, salud, José! Hoy con él me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No lo pude conquistar Hoy joven me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Después de tanto tiempo La suerte va a mí cambió Tengo dicha y soy feliz Y ahora quiere volver Nunca digas tú jamás De esta agua no beberé Si la vida es así Hay que saberla comprende Nunca digas tú jamás De esta agua no beberé Si la vida es así Hay que saberla comprende Y como lo voce la gente de Tumbes Un abrazo Salud, salud Tú... Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta donde te irás, que destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Hasta donde te irás, que destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Seguirá el Gabilán, solo quiere comer Seguirá el Gabilán, solo quiere comer Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán, que pena que me dio Ya no creo que volverán, que pena que me dio Jorjito González Ese fondo, por favor, ese fondo de allá, Pablo Soy Luna Internacional Arena Tú fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer No me enseñas a olvidar Eso no lo quiero aprender Tú fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer No me enseñas a olvidar Eso no lo quiero aprender Tú eres el guía de mi ser Y yo no te quiero perder Tú eres el guía de mi ser Y yo no te quiero perder Porque sin ti hay soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Yo siempre, siempre te amaré Porque sin ti hay soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Porque siempre, siempre te amaré Loco, pero que pico sabor Corre